Dígale que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo trate de llenar la ausencia que dejó Aún puedo presentir su voz Aún pienso en su respiración Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Y yo no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Dígale ahora que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Yo no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Se pasan las horas La cosa empeora Adiós, bye bye, aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que sepa sin que lo voto no hace falta Allá del hospital de su amor me dieron de alta Que tengo otra vida de eso que no sé por sí Si te besé un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quítate que funcione, tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío Otra, 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 otra Se siente a esperarlo Otra, que ya mi corazón no hay nada para darle Me he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Yo no le he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Otra, mejor que lo haga feliz Otra, se siente a esperarlo Otra, que ya mi corazón no hay nada para darle Díganle ahora Que ese amor está en tu mar Que si estás con alguien ya no hay vuelta atrás Si me jures tan sol Y habrá otra persona que me dice la piel Que se lo va a perder, que se lo va a perder Maluma baby J Balvin Colombia Esto es pa' ustedes Ella está solita Y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy pero no la conozco Hoy se puso bonita pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda hacemos lo que quieras Yeah Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Hey, 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 yeah, hey, yeah, ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas, tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tienes ganas y de lejos sé Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Me tienes ganas y de lejos sé Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas, tú eres la más buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Algo tomé esa noche y que daño mi mente Quedé loco e inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre no lo recuerda Pero esa noche me lo aprendas Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Ey, 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 ey Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Let's go G-Bobby, man Maluma, baby Los niños de Medellín De Medellín, Colombia, parceras Se cae rompiendo Dímelo, eh Finalmente Había que hacerlo Lo bueno tarda Let's go Ahí los tienen